Un grupo de 32 jóvenes están buscando llamar la atención de los cocutaños mediante mensajes poéticos pintados en murales en puntos estratégicos de la ciudad. Este colectivo de artistas se llama Acción Poética Cúcuta. Acción Poética Cúcuta es un colectivo cultural vinculado al Movimiento Acción Poética Oficial. Esta iniciativa nace el 5 de octubre de 2014. Realizar estos murales que los cucuteños disfrutan en las calles de la ciudad lleva trabajo, tiempo y una inversión económica para la compra de materiales, infortunadamente este colectivo no cuenta con apoyo para comprar los insumos necesarios. Lo más difícil hasta el momento ha sido la financiación de los recursos para hacer murales, pues ha sido un poco difícil porque como bien sabes somos un grupo independiente y no podemos buscar o no hemos tenido financiamiento de empresas o entidades públicas que patrocinen la hechura o los materiales para hacer los murales. Este colectivo que originalmente inició en otros países y que ha tomado fuerza con el paso de los años, busca cautivar e identificarse con las personas que a diario pasan por los lugares donde se encuentran ubicados los murales. El pintar murales con respecto a la poesía, por lo menos me deja en mi algo fantástico, ya que por lo menos si alguien está triste o ha tenido un mal día y pasa a ver un mural como este, puede cambiarle su forma de ver las cosas, por lo menos. Para realizar las muestras artísticas es necesario el trabajo en conjunto durante largas jornadas para obtener un buen resultado. Asimismo, estos jóvenes realizan otro tipo de labores culturales en la ciudad. Actualmente son 32 jóvenes que nos conforman el equipo. Estos jóvenes están principalmente en el área metropolitana de Cúcuta, en el municipio del Zulia y el municipio de Tibú. Estamos llevando a cabo una serie de recitales y talleres, es nuestro fuerte al momento. Entonces lo que hacemos es ir a las comunidades más necesitadas de acá, del municipio de Cúcuta y de los alrededores, buscando llevar un mensaje de esperanza, de paz y de amor por el arte y la literatura a los que más lo necesitan. Sin duda alguna, este grupo de artistas está logrando reconocimiento en redes sociales, pues según ellos es algo hecho del pueblo para el pueblo, que busca llamar la atención mediante cautivadoras frases. La vida debería ser amarilla, amar y ya. Lo demás eran simulacros, tú eres el incendio. Por lo pronto estos jóvenes seguirán buscando espacios para pintar murales, dejando mensajes de amor, paz, poesía y experiencias para hacer de Cúcuta una ciudad más cultural, más artística y más humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!